Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz, que decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Si me olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes que decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes que decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Y de nuevo para ti, los stars, cumbia Rubín Revilla, se sufre, pero se aprende Lloras y no sabes que decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes que decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Música 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 Música